si ustedes que compré esta cámara que ya viene con bueno compré el carro ya traía esta cámara instalada se ve bien clarito aquí se ve bastante opaco pero mira aquí se ve para atrás están los carros de atrás están hacia adelante mire aquí está el espejo atrás aquí está el lente este o sea el espejo del carro que está aquí el detalle es ustedes de que de que esta es la marca de la cámara que aquí pero yo no la puedo este programa sea si graba pero sólo es sólo es temporal y miren ustedes le hacen una adaptación a esta cámara esta gente que esta cosa de la despegaron y la le voy a ir a mostrar aquí atrás a donde es que tiene la camarita esta de para la parte de atrás miren la cámara la traje aquí está que es este este voladito que se ve aquí esta es la cámara esto es lo que enfoca los carros de aquí de atrás y yo estaba viendo ustedes unas cámaras que están promocionando hoy que se ve que no se hacen esas adaptaciones que traje esta se ve que sólo se conectan aquí no sé cuáles son mejores y ser fiesta o serán las otras esta le digo yo a mi marido ustedes que no me gusta porque no se ve para atrás los hipotes sólo se ven los carros nada más le digo yo que le quité esta cámara de aquí que me deje el espejo por la verdad que está bien bonita ustedes mire aquí se puede poner para un solo lado si quieres lo para atrás lo para atrás mire yo lo para adelante y capta ustedes tan clarito que se ve el caso que a mí me gusta mire aquí ya para los dos lados está bien para los dos lados pues le pegan atrás a uno uno pega adelante ahí se ve quién es el culpable así que ustedes yo no sé cómo programar está este asunto creo que tengo que desconectar lo de todos estos cosas que trae lo que me gusta ustedes que esto no trae adaptador para ponerlo aquí esto ya viene instalado no sé de dónde no sé de dónde es que trae esta instalación usted para que esté así porque esto ya no le pongo cargador esta corriente que tiene aquí no tenemos nosotros ni idea de dónde es que le hago mire aquí por este lado lo venía instalada esta cámara a ver usted por ratito me da algo de miedo yo no sé que anden chequeando a un feliz día mis ustedes para todos ustedes así que ustedes tengan un buen día yo ahorita voy a trabajar vamos a ver qué nota dio este día miren ustedes cómo se hace esta parte de aquí cuando se mueve miren como que fueran dos vidrios diferentes aquí este de acá miren este de acá se mueve y este de aquí no miren ustedes qué raro